Este es el día de la Maratón de Tokio. Esto está lleno de gente. Tokio Maratón de Venido. 2012, febrero 26. Este es el Templo Sensoi, el gran Templo de Asakufa, pero hoy es diferente. El propio Maratón. Está la cámara de televisión. Este es el Templo Sensoi. Este es el Templo Sensoi. Este es el Templo Sensoi. Gracias por ver el video.